Siempre quieres estar bella, te gusta sobresalir entre las demás, pues con los kililazos serás única gracias a sus creaciones originales. El sol juega con tu pelo, bailas y paras el tiempo, todos te están viendo. Nada normal, es original, entranza estoy, y así defines arte sin siquiera despeinarte. Lo lamento, no sé escribir, ojalá pudiera describir en pocas palabras lo que eres para mí. En pocas palabras lo que eres para mí. Veo como la luz salta de tu cara al suelo y regresa. Hay veces que te empievo en el mar de gente, pero es fácil encontrarte porque eres diferente. Lo lamento, no sé escribir, ojalá pudiera describir en pocas palabras lo que eres para mí. Yo no busco una razón para llamar tu atención, solo quiero que no pares de bailar. Yo no busco una razón para entrar en tu corazón, solo quiero que no pares de bailar. No pares de bailar. Visita por Facebook y Twitter a Kili Lazos y déjate mimar por los cariños que ella te va a brindar. Llama al 0426 583 1260, comunícate con la señorita María Fernanda Romero y pide tu lazo a tu gusto. Mami, mami, no me dejes sin mi Kili Lazos. Kili Lazos y dale a tu cabello un gustazo. Mami, mami, no me dejes sin mi Kili Lazos. Mami, mi dejes sin mi Kili Lazos. ¡Gracias!